colegas como están pues tenemos aquí un moto g60 con mdm y no tiene la opción de wip data factory reset entonces les vamos a mostrar cómo es el proceso para formatearlo colegas primero hay que tener dos archivos vip que tenemos por acá y que a muchos lo conocen bueno pues les voy a enseñar yo el proceso aquí vamos a abrir esta carpeta vamos a extraer esta carpeta de plataforma tools bien colegas como ustedes pueden ver ya tenemos por aquí el dispositivo en modo fastbook entonces vamos a utilizar la herramienta de estos archivos vip que lo tengo acá descomprimido entonces primero hacemos clic aquí en la carpeta de plataforma tools y acá marcamos todo esto damos cmd ejecutamos entonces aquí pues es muy fácil lo que haremos primero es colocar estos comandos que tenemos acá pero el dispositivo tiene que estar conectado bien yo corto el vídeo pero ya estamos acá colegas listo ahí no reconoció nada porque no está conectado entonces vamos a conectar en modo fastbook ahí lo tenemos y vamos a dar nuevamente fastbook device ahí se nos ha reconocido entonces acá lo que haríamos es lo siguiente vamos a escribir fastbook flash 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 userdata una vez hecho eso vamos a dar un espacio y vamos a jalar lo que es la userdata que tenemos acá ahora vamos a abrir por acá en el cmd jalamos para acá listo y le damos un enter ahí está colegas ahí está colegas vamos a esperar ahora damos un enter listo ahí ya terminó el proceso entonces acá sol tocaría fastbook rebote y el dispositivo ya estaría con recovery colegas listo esto sería todo entonces en cuanto a motorola g60 bien colegas ya por acá estamos terminado el dispositivo de configurar y vamos a checar que si la opción de restablecer ya se nos da y si correctamente eso ya nos da entonces tiene decir que tenemos incluso WIP data factory activado y y y